¡No! Felipe podría haber muerto y yo no me habría enterado. Ey, 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 Celia, eso no ha sucedido, ¿eh? No te tortures ahora. Está en buenas manos. Ya tiene el doctor Quiles. Te haré el de Felipe en unos minutos. El doctor ha autorizado su traslado a planta. Así es, en el quirófano hemos terminado. Me gustaría que me escuchen antes de que llegue. ¿Saben ya qué ha ocurrido? Según los testigos que le trajeron aquí, don Felipe estaba paseando cuando fue arrollado por un caballo desbocado. ¿Y qué daños tiene? Tiene la pierna derecha fracturada, aunque ya ha sido operado y no reviste gravedad. Sin embargo, también ha sufrido una fuerte conmoción cerebral. ¿Tendrá secuelas? No lo podemos decir por el momento. Cuando la atendí estaba inconsciente y no ha despertado todavía. ¿Y cuándo lo hará? No tenemos respuesta para esa pregunta. Y seré claro. Lo peor es que la medicina no puede hacer mucho más. Todo depende ahora del propio don Felipe, de que su cuerpo tenga fuerza suficiente para superar la conmoción. Van varios golpes a su organismo en pocos meses y eso me temo le pase factura. Ánimo, Celia. Felipe es un hombre fuerte. No voy a mentirles. Usted podría despertar hoy mismo, pero también podría no hacerlo nunca. No. Lo siento, señora, pero es mejor que ustedes conozcan la verdad desde el primer momento. Es un caso similar al de don Jaime Alday. Nunca nos rendiremos, pero tampoco haremos falsas promesas. Gracias. Gracias. Gracias.